Es una cosa que nunca hago, pero no tiene que hacer. Y es que se enchufa la computadora y no hace contacto para que se cargue. ¿No te la carga? No. ¿Pero puede ser el enchufe o puede ser la conexión atrás? Enchufe todo y enchufe todo de vuelta. No, 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 es imposible. Es la conexión atrás, porque ya la otra vez tenías problemas de... No, la atrás es imposible, la atrás anda perfecto. Aparte de la atrás viene de atrás de acá. Enchufe de acá, no sé, porque no hace contacto, no sé qué. Pero es que enchufé todo y enchufé todo de vuelta. Y no prende, no me prende. ¿La probaste en otro enchufe? No, ya tengo todo conectado acá. Tenés que probarla en otro enchufe. No, tomás acá, fue de acá, hay un caballero de acá. Y bueno, pero si no la probás en otro enchufe no vas a saber si la fallas del enchufe. Pero creo que no ande. Che, la verdad, esta manivela me está volviendo... Pero ya estás, boludo, falta el 10 albito. Sí, ya estoy recansado. ¿Ves lo que es esto? Que vos le ayudás, eh. Que va. Ahí, mostré las zapatillas, la mamá. ¿Sigue pasando? Sí, lo que pasa es que tengo... Yo tengo los dedos cansado. Entonces estoy haciendo menos fuerza que antes. Sí. A ver si puedo un poquito yo. No creo, pero bueno. Igual avance bastante, ¿no? Acordate de usar la parte más gruesa. Porque si no sabes la parte más gruesa para el arrugue, se te empieza a correr para atrás la cinta blanca y te queda la negra sola. No, 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 no. Girándolo lo podes hacer.